Esto está vinculado también a este tema de investigación que se tiene con el caso narcotráfico, el vínculo de Medina y los depósitos que habría realizado a cuentas de Carlos Meza, y esas son las repercusiones. Aquí se trata de un tema de ética política y en el ejercicio de la política nuestros actos deben ser absolutamente transparentes. De esta manera el senador del MAS, Milton Barón, exige a Carlos Meza, actual candidato a la presidencia por comunidad ciudadana, tenga ética y transparencia para esclarecer su relación con Gonzalo Medina. La ética y la transparencia en la política debe ser una característica que debe regir en todos nuestros actos, y si él es candidato a la presidencia de nuestro estado, tiene que ser sincero, no puede mentirle a la ciudadanía y tiene que manejarse con transparencia y mucha ética. Barón de igual forma manifestó que existen muchas contradicciones en la venta de un departamento al ex jefe policial que es procesado por tener vínculos con el narcotraficante Pedro Montenegro. Aquí lo curioso, lo que llama la atención es que se ha hecho una transacción con alguien que el día de hoy está enfrentando a la justicia por el tema del narcotráfico y reitero, hay versiones diferentes.